Dirigida por Jason Reitman, mejor conocido por Juno y Tully, de hecho vean Tully, bien buena, hijo de Ivan Reitman, que fue el director de la primera Ghostbusters, escrita por Reitman, Jason, y Jill Kennan, por fin tenemos la cuarta parte de esta franquicia. Y no estoy contando la película del 2016, estoy contando el videojuego que técnicamente es la tercera parte, videojuego del 2009, no, el juego está basado en el guión que escribieron Dan Ayroy y Harold Ramis para la tercera película, so, técnicamente el juego es la tercera película, whatever. Protagonizada por McKenna Grace, Finn Wolfhand, The Stranger Things, Carrie Cunt y Paul Rudd, en ese orden de importancia, la protagonista de esta película es McKenna Grace, desde la primera toma que sale esta nena se nota que ella es la protagonista. A diferencia del filme del 2016, esta película es una verdadera secuela de los filmes originales y del juego del 2009, que se encarga de contar una nueva historia, la misma vez que le rinde tributo a la franquicia creada por Edward y Ramis en el 1984. La historia comienza tras la muerte de uno de los Ghostbusters originales, quien le deja como herencia a su hija, Kali, una misteriosa casa. Lo primero que me gusta de esta película es cómo está filmada. Si uno no supiera que está viendo Ghostbusters y si no fuera por la música, que es una más divertida, hay escenas de este filme que fácilmente podrían ser escenas de horror. Esta película me trajo mucha nostalgia, aun yo no siendo un gran fanático de Ghostbusters. De hecho, yo considero que la primera Ghostbusters está sobrevalorada. Es buena, es divertida, pero no es una película para nada perfecta. Simplemente un filme bien divertido que combinó muchos elementos de películas de horror con cazadores de, en este caso de fantasma, y lo modernizó, y lo más cool, más cool que tiene Ghostbusters, además del tema que obviamente cuando lo mezclas con la película, me cago en ****. Y cuando lo mezclas con la película, pues hacen que sea un producto incluso más icónico de lo que por separado hubieran sido. Pues el elemento que más gusta de Ghostbusters es cómo lo comercializan. Esa es la parte para mí brillante del filme original del 84. Volviendo a esta secuela, esta película me recordó a filmes como Matilda, a filmes como Jumanji, ¿tú sabes? Estos filmes que uno veía de chiquito y se quedaron por siempre dentro de uno, y yo creo que Ghostbusters Afterlife tiene ese atributo de ser un filme que tiene las agallas de tocar temas interesantes, que tiene las agallas de ser un filme inocente, que tiene mucho corazón entretenido, emocional, y trae toda la nostalgia, pero de una manera adecuada, de una manera coherente, de una manera emocionante. El elenco lo freaking amé y estoy loco por ver más de ellos. Si hacen una secuela, yo voy a estar ahí de cabeza. Lo más que me gustó es McKenna Grace. Desde el momento que ella sale, ¿tú sabes quién es el Ghostbusters? que murió. Y uno de los problemas de la película es que no es que lo ocultan, sino como que le estiran mucho el chicle para revelar quién es cuando todo el mundo sabe quién es. Para mí estiraron mucho ese elemento de la trama y eso es más notable en el segundo acto, que es lentito. Empieza súper bien, acaba súper bien, el segundo acto tiene su momento medio aburrido. Sin embargo, el elenco y todos estos pequeños arcos de historia, quizás no son memorables, pero gracias a los personajes, uno está ahí con ellos, uno se los disfruta, vamos a decirlo así. Los efectos visuales, obviamente estamos en el 2021, pues se espera que sean de calidad y así lo fueron. Lo que me freaking encantó y adoré fue el uso de animatronics. Hay unos momentos que usan animatronics, y esta es la manera perfecta de hacer CGI, cuando se necesita, pues se hace CGI, pero si no se necesita, se usa animatronics y se enhance y se eleva con el uso de CGI, eso lo amé. Esta historia se conecta súper bien con las primeras dos películas, especialmente la primera, y créeme que si a ti te gusta Ghostbusters, te va a encantar. Porque a mí, que soy un conocedor casual, ni siquiera me considero un fanático de la franquicia, yo voy a llamar los real Ghostbusters, los muñequitos de las mismas películas, a mí me dio mucha nostalgia y me dio mucha emoción y mucho sentimiento en el último acto. Es bien predecible lo que va a pasar, pero efectivo, predecible no es algo necesariamente malo cuando es efectivo. Y esta película es exactamente eso, una película, by the book, bien predecible, pero ejecutada de tal forma que funciona. Es el tipo de película por la que uno va al cine. Quizás no va a ser una obra maestra, pero sí un filme que se va a quedar con muchos jóvenes al descubrir por primera vez esta franquicia con esta película. No les mío que de momento parecía que alguien estaba cortándose hoy acerca de mí en la sala del cine y se me salió una lagrimita, pero parece que uno va al cine para sentir, para divertirse. Y esta película tiene todos estos elementos que, como les dije, me recordaron a los filmes de mi infancia. Estas películas que tenían un lado oscuro dentro de su trama y tocan temas adultos, pero a la misma vez son súper divertidas para niños porque tienen todas estas set pieces emocionantes, llenos de aventuras, con buena música, buena edición, un buen elenco, personajes pequeños pero memorables como Podcast y Loki. Lo mejor que tiene esta película es que su historia comienza y termina y that's it. Ah, pero yo estoy loco de ver nuevamente a estos personajes una cosa y que si pueden continuarla, sí, porque el filme tiene dos escenas post crédito. Y claramente Sony Pictures quiere continuar esta franquicia y ahora sí tienen todas las posibilidades de hacerlo porque esta película debe ser todo un éxito. Es una película familiar, es una película con buenos personajes, que apela la nostalgia, pero sobre todo es un buen filme. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Ghostbusters Afterlife una B. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!